Pero bueno, lo que sí es cierto es que a veces no todos entendemos lo que es el verdadero amor. Pero cuando yo vi las fotos con Alexis Ayala en Las Vegas, con Cintia Paricio, de 28 años, que es aproximadamente la mitad de lo que tiene mi querido Alexis, cuando yo los vi en Las Vegas y en el hotel, y besándose como locos, porque hay videos, pues quiero decirte que me quedé impactada y dije, ah no, este sí es amor del bueno. Aquí lo duro no es que él esté enamorado. Yo entiendo perfecto que él esté enamorado y que la chica esté enamorada de la actriz, Cintia Paricio. Pero lo que me llama la atención es que esto sale exactamente cuando la revista TV Notas dice que Fernanda, la mujer con la que estuvo casada 11 años y con la que tuvieron a su hija Roberta, dice que le da apenas 12 mil pesos mensuales para colegio, que incluye en el colegio la renta de una casa, porque él les dijo, como esta casa es mía, salgan ustedes, salte tú y Roberta, mi hija, salganse y vayanse a vivir en un departamento que les alcance, chiquito, según dice Fernanda. Y que de esos 12 mil tiene que pagar renta, tiene que pagar cuando colegio, tiene que pagar doctores, tiene que pagar seguro, tiene que pagar luz, teléfono, agua, gas, que no hay manera que le alcance a como vivía Roberta con Alexis. De hecho a mí me sorprende, me sorprenden mucho las declaraciones de Fernanda, no es que dude de ella, solo me sorprenden, porque cuando terminaron su relación, dijeron y lo hicieron público que estaban, bueno, que eran los amigos más increíbles, que habían terminado porque ya no sentían amor carnal, digamos amor de pareja. Ahora, entendamos también que muchos de los artistas que dan pensión, luego de la pandemia, han bajado las pensiones porque no tienen trabajo. El mismo Pablo Montero, por ejemplo, da 15 mil pesos, por ejemplo, a Carolina, pero sin embargo él paga la escuela de las niñas, hace la despensa. Digamos que los 15 mil pesos son para los gastos del mes extras, por decirlo así. Ah, no, pero es que aquí según ella que son 12 mil para todo, y como lo ven en Las Vegas, en el mejor hotel, en un hotel en el que te gastas 12 mil pesos en un día. Lo que pasa es que también, y tú lo sabes perfecto, Jenny, que yo les digo que en mi caso, ser periodista es la profesión más bonita. ¿Por qué? Porque es la forma más elegante de ser pobre. Porque entonces te ven en todos lados, en los restaurantes, en viajes, en yates, en aviones, ¿no? Pero entonces la gente piensa que tú eres quien lo paga, y no. En la mayoría de los casos nos invitan, tú sabes. Igual a Alexis, a lo mejor invitaron a Alexis a que le salió prácticamente gratis el hotel. Exacto. ¿Verdad? Exacto.